¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo percibir mi espíritu Esas cadenas que había Esas cadenas De timidez De baja autoestima De complejos Esas cadenas que había entendido Como la que no podías Como la que no la santa Como quienes calificabas Para lo que Dios estaba creciendo Esa cadena Que nadie apuesta Se quiebra Se quiebra en el nombre de Jesús Amén Necesita darme de la autoridad mujer Para quebrar las cadenas en tus hijos Esa actitud Desde que te se ve Repelente Hoy se está quebrando en tu familia Ese espíritu de divorcio Con el que estabas cuidando Aún con tu gozo Con problemas vitales Aún con problemas sexuales Hoy se está rompiendo En el nombre de Jesús Se rompen Se rompen Se rompen Vamos con la duda Se rompen Otra vez Otra vez Se rompen Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a levantarte Como un ejército Fuertemente Fuertemente Marcha Marcha con poder Al poder En el nombre De la resurrección Al poder En el nombre De la resurrección Y su rompa Se rompen En el nombre De la resurrección Al poder Hay por él En el nombre De Jesús ¿Te das cuenta de qué es? Eres una mujer peligrosa Eres una mujer Eres una mujer Eres una mujer Eres una mujer Eres una arma secreta Pero ahora será revelada A los hijos Eres una arma secreta Ahora será revelada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!